¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decir que vengamos a cobrar por teléfono, llegamos aquí y no hay dinero, no hay fichas. No hay dinero, el camión del transporte de dinero no lo trae a tiempo y se me hace injusto que tanta gente mayor y en silla de ruedas no puedan tener su dinero temprano a buena hora. Pues yo ya tengo la cuarta vez que vengo y es el mismo problema. Y dije, me llevo mi bastón. Y aquí estoy esperando, hija. Segundo día, con ganas de ir al baño. Entonces, definitivamente yo estoy de acuerdo con el programa de adultos mayores siempre y cuando se replantee y se haga bien. Si tú te vas al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿qué le destacarías, qué le criticarías y qué propondrías resolverle? Pues mira, yo más que nada le pediría claridad en ese tipo de programas porque finalmente encontramos que es como el caso de las guarderías que señalaba el propio PG y que retiró el apoyo de las guarderías. Decían, había muchos niños que ni siquiera estaban ahí. Y yo sigo viendo que en las esquinas lo mismo, las pandillas que a veces son más grandes, los grupos, hasta chamacos, delincuente común. Pero yo no he visto inclusive una disminución de jóvenes que están integrados a la banda de crimen organizado. Porque es una falsedad eso de que están atacando las causas de la delincuencia. Sí, no, no, no.